hola qué tal soy domenek de verdadera seducción y hoy vamos a hablar sobre cómo creer en el amor te han defraudado sientes que el amor ya no es lo mismo pues este es tu vídeo aquí te voy a enseñar cómo creer de nuevo en el amor tienes que entender la complejidad de las relaciones tienes que alejarte de las relaciones utópicas en el mundo real las relaciones no son perfectas y así debes entenderlas todos crecemos con la idea de que somos únicos de que nos creemos mágicos especiales y no paramos de ver películas que nos enseñan ese amor utópico e irreal donde si uno la caga va corriendo a pedirle perdón y todo es fantástico y maravilloso ese tipo de relaciones como bien dice su nombre no existen son de película como creces con falsas expectativas además exaltadas por lo que la gente te muestra tú cuando ves un matrimonio de 15 años a veces sólo ves lo mejor o cuando ves relaciones en facebook que sólo se halagan sólo se muestra el amor sólo te enseñan esa parte la parte de los problemas de las discusiones no te la van a enseñar nunca y así vivimos en una especie de mundo utópico donde tenemos que encontrar a nuestra media naranja a nuestra alma perfecta hay una persona ahí fuera destinada para nosotros pensando así es muy fácil dejar de creer en el amor porque nos sentamos en nuestra butaca y esperamos que otra persona lo haga todo y si no lo hace todo no es para nosotros y esto querida amiga o querido amigo no funciona así el amor es una vía de dos canales no existe una persona que sólo es perfecta para ti en todos los sentidos sino que existen muchas personas con las que puedes salir casarte formar una familia y que tengas éxito no dependerá de a quién has elegido y de cómo tú te esfuerzas en esa relación pero si tú te metes en una relación y sólo porque tu pareja no sale de casa le dejas y crees que no es para ti es normal que las cosas te vayan mal tienes que aprender a mejorar a tu pareja y a mejorarte a ti mismo las relaciones de pareja perfectas no existen siempre va a haber problemas y esto lo tienes que tener muy en mente muchas y muchas personas se quejan de que las cosas le salen mal o que se encuentran con cabrones o cabronas que les hacen auténticas marranadas cuando eso ocurre hay que ver varios aspectos el primero es a qué tipo de persona has elegido el segundo qué es lo que tú has tolerado y lo tercero es que has hecho tú también para provocar eso imaginemos el caso muy traumático que tú hayas tenido una pareja te has enterado que se ha estado viendo y acostando con su ex esto es una alta traición pero si recabamos los puntos cómo has elegido esa pareja quizás la estabas conociendo te contó que había robado un móvil que se había encontrado un móvil no lo había devuelto y tú te quedaste tan pancho una persona ya con lo que te cuenta y cómo es puedes ver y cómo será contigo una persona que es mala onda que hace las cosas mal que no se comporta bien con los demás no puedes esperar que se comporte siempre bien contigo claro que cuando os conocéis te va a mostrar la mejor parte de ella misma por supuesto que lo va a hacer pero por cómo es y cómo se comporta con los demás tú sabrás realmente cómo es esa persona si tú has obviado todas las cosas malas que tenía alguien no te extrañes si luego te hace una cabronada porque tú sabías que era así pero por amor o por estar ciego lo pasaste por alto no puedes esperar que una mala persona no sea mala persona contigo de eso olvídate es muy importante cómo elegimos pareja muchas chicas se quejan de que solo encuentran hombres cabrones y sólo salen con tipos que les van detrás y que son mujeriegos pues a ver si te pones a salir con un mujeriego algún hombre que te está detrás detrás que esperas lo hace contigo lo hace con todas así que es normal que te termines siendo infiel es muy fácil dejarse seducir pero los hombres de verdad y las mujeres de verdad no se dan a la primera de cambio un hombre que vale la pena no te estará persiguiendo y persiguiendo no será mujeriego estas personas sólo te comportarán problemas así que no te extrañes si tienes una pareja así y te la pega porque ya has elegido mal luego también tienes que ver lo que tú has ido tolerando en la relación si te estaba haciendo cabronadas y tú ibas permitiendo pues es obvio que va a ir en ascenso como ha sido tú durante la relación no sólo te puedes quejar muchas personas dicen me han hecho mucho daño a ver tú mira qué parte de culpa has tenido tú no eres un santo no eres un dios alguien que está tumbado en una maca semi perfecto tú tienes muchos fallos tienes que ser honesto y ver qué fallos tienes no venga todos son los hijos de puta pero yo soy un dios tú tienes cientos de defectos así que no exijan la perfección a los demás cuando tú no la tienes para volver a creer en el amor lo más importante es que dejes de victimizar te yo todo me pasa a mí es que todos son los cabrones pensando así sólo vas a traer malas personas a tu vida si tu mente ocupa cosas negativas y piensas que todo es una mierda mierda vas a encontrar tienes que cambiar el chip volver a creer en el amor y sólo podrás volver a creer en el amor cuando dejes de victimizar te y echar la culpa a todos te lo he dicho tú no eres un dios algo importante para volver a creer en el amor es fijarte en las relaciones bonitas no utópicas sino bonitas fíjate en esas personas que en facebook se aman siempre encontramos al típico tonto tonta estúpido que cuando ve esas cosas dice seguro que luego le pone los cuernos ni se entera en facebook mucha gente comparte este tipo de tonterías y de frases son gente amargada gente que no es que no crean al amor sino que además se victimizan y se encierran todo lo bien una mierda este tipo de personas que personas te crees que van a traer por su ego orgullo y como son sólo traen porquería a su vida y sólo terminan saliendo con porquería de gente es como una rueda que se muerde la cola a sí misma es decir todo es una porquería sólo encuentro porquería pero si cambias tu chip y empiezas a ver las cosas con positivismo todo te va a ir mejor las relaciones bonitas existen vale que tenemos que entender que la vida no es perfecta las relaciones de pareja no son perfecta a veces hay divorcios hay separaciones pero eso no significa que todo vaya mal y tengas que creer que el amor es una porquería no la vida real es así tú puedes haber estado 15 años maravillosos con una persona y luego se va deteriorando falla vale vale que no tendría que ocurrir pero que ocurra eso no significa que tengas que dejar de creer en el amor y que creas que todo es una mierda agradece esos 15 años que has pasado maravillosos porque se acaba y no es el fin del mundo las relaciones de parejas son muy complejas en 15 años las personas cambian mucho las cosas cambian mucho y a veces es normal que las personas se separen pero eso no significa que esté todo perdido y muerte que todo sea una mierda todo nos tiene que dar la experiencia para siempre mejorar ser mejores personas entender mejor a nuestra pareja y que todo eso haga que podamos tener una relación de años años y si es eterna mejor pero entiende que porque algo falle no significa que el amor sea una mierda si entiendes que las relaciones de pareja no son perfectas y no son utópicas puedes entender que a veces pueden fallar si tú entiendes eso te vas a esforzar en mejorar a no exigir demasiado sino que es un proceso de adaptación y mejora y aquí vamos finalmente a uno de los puntos más importantes para creer en el amor y es buscar una buena pareja no elijas a lo loco no tienes que dejar que el primer matado que se te hace que salgas con él o la primera chica que te hace caso salir con ella eso no es elegir pareja si estás dirigiendo a lo loco así que hemos hablado que tú tienes que mejorar en pareja ser comprensivo adaptable mejorar pero eso no significa que te pongas ahí venga al que pase no elige como mínimo con unos mínimos criterios que si no los pasan da igual lo bien que te sientas o todo no salgas con esa persona porque sabes que va a salir mal he encontrado con muchas mujeres que salen con chicos que les entran en la discoteca les insisten y tal y luego siempre le sale mal si te dejas seducir por el primer matado que te aparece que esperas no estás eligiendo con criterio y si no eliges con criterio es normal que las relaciones te salgan fatal porque no estás eligiendo tú sino que viene y venga tal como te viene se puede creer en el amor yo estoy felizmente casado desde el octubre y creo en el amor porque sé que las relaciones no son perfectas que hay que mejorar que pueden haber problemas pero si tú vas en el amor del rollo tiene que ser perfecto y sólo eliges a pendejos o tías locas pues es normal que las cosas te salgan mal así que adopta todos estos puntos y volverás a creer en el amor hay miles de personas casadas muy felices y miles de parejas que están muy bien y son felices se puede creer en el amor no todos son unos cabrones o todas son unas cabronas hay personas buenas personas que son para ti sólo debes encontrarla y vuelve a creer en el amor y deja de victimizar te bien si quieres volver a creer en el amor y conseguir la pareja ideal para ti te recomiendo mi audio curso de cómo conseguir pareja lo encontrarás en verdaderaseducción puntocom apartado audios allí busca cómo conseguir pareja nos vemos